Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, quieres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero nada feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, quieres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Pues sí, a mi amor chiquito, te doy todo mi corazón ¿Y sabes por qué? Porque eres todo mi encanto y todo mi querer ¿Verdad que sí? Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero nada feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer